¿Batió o no su récord? Lo dice él, lo dice su familia, al final escuchémoslo. Quiero decir una cosa, quiero quedarme tranquilo, olvidar de esto, ya está. No me interesa si alguien salta a decir que falta o que no falta, para mí ya lo conseguí. Enojado con los que no creyeron en él, pero feliz con los que siempre fueron su hinchada fiel. Rocío, su incondicional compañera, comparte esta alegría. La verdad que cuando todos estamos juntos se sale adelante y mira, lo logró. Y a base de mucho esfuerzo, y bueno, estamos muy felices. Y el Checho también reconoce ese gran apoyo para igualar los 195 goles de Cachito. Sin ella no hubiese hecho este logro, te digo la verdad, porque el futbolista siempre tiene tentaciones. Gracias a Dios, cuando yo llegué era muy joven, la conocí a ella. Y bueno, ella, muchas cosas que a veces pasan en los extras deportivos, me paró el carro, me supo manejar. Sergio Ibarra está contento. Y ahora su meta es agradecerle con goles la gran confianza que Melgar depositó en él. Solamente ahora empecé a hacer goles para ver si puedo hacer goles para que el equipo siga ganando. Vitatón, el complejo multivitamínico con minerales y extracto de ginseng que da energía y promueve un mejor rendimiento. Con Vitatón, juégate todos los días tu tiempo suplementario. Pide Vitatón. No se encontraron en los terrenos ingleses Pizarro y Solano.